El presidente turco Recep Tayyip Erdogan podría tomar más medidas militares contra los militantes kurdos en Irak y en Siria. Erdogan insistió en que el respaldo de Estados Unidos a estos grupos debe terminar. Estamos forzados a continuar nuestras ofensivas después de lo que ocurrió en Sinjar, Karakok. A esto es a lo que me refiero cuando la pasada noche dije que puede que repentinamente vayamos allí una noche. No revelaremos ni la fecha ni la hora, pero ellos sabrán que los militares turcos pueden ir a esos lugares en cualquier momento. Deberían vivir con miedo en lugar de que nosotros vivamos con preocupaciones. Las tensiones han escalado en la última semana tras los enfrentamientos entre las fuerzas turcas y las unidades de protección del pueblo kurdo cerca de la frontera siria. El domingo Erdogan señaló que Ankara estaba seriamente consternada por un vídeo que mostraba vehículos militares norteamericanos operando cerca de la frontera con militares kurdos sirios, vistos por Turquía como un grupo terrorista. Estados Unidos considera al grupo como un aliado en la lucha contra el Estado Islámico. Erdogan agregó que el próximo mes abordará el tema en una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. CGTN en Español